¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Hoy les traigo un colaborativo con mi amiga Richito Mejka que está organizando este brindis de fin de año 2015 y el comienzo del 2016. Es en colaboración con varios que nos hemos unido. Les dejaré el link a su canal para que pasen a ver su video en la camita de descripciones abajo. Para este 2016 quiero desearte mucho éxito, que puedas cumplir todas aquellas metas y objetivos que te propongas, que esté lleno de bendiciones y de alegría para tu vida y para los que te rodean. Te mando un beso gigante. Son los más sinceros deseos del canal Richito Mejka. Bye. 2016. ¡Felicidades! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Leo del canal LeoCast y en esta oportunidad les quiero desear un muy buen próximo año 2016. Que estén muy bien, que todos sus deseos se cumplen y que no dejen que nadie les diga que no se puede porque eso depende solamente y netamente de ustedes. Así que nadie se tiene que interponer en eso. Les deseo lo mejor. Espero que estén todos bien. Un abrazo gigante, un beso increíble para ustedes y que estén muy bien. Un beso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes y vengo del canal Luz Sweet y en este nuevo año 2016 espero que tengas un año súper bueno, lleno de muchas bendiciones, que todas tus metas se cumplan y que sea un año muy provechoso para ti. Bye. Hola camaradas, ¿cómo están? Para los que no me conocen yo soy Fran del canal Francesco Villocanibilo y les quiero desear un muy pero muy feliz año nuevo. Que este año sea lleno de cosas buenas, que les vaya súper bien, pero súper 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 bien en los estudios, en colegio, universidad, en sus trabajos, con la familia, con todo. Así que les mando un abrazo y un beso enorme para todos ustedes. ¿Cómo estás? Yo soy Kay del canal Kay López C y estoy aquí para desearte un muy feliz año nuevo. Que todos tus sueños y tus metas para este 2016 se cumplen y se hagan realidad y sobre todo que nunca dejes de soñar. Hola, soy Antonella del canal Mil Caritas de Mamá y les quiero desear un feliz año nuevo. Que lo pasen muy bien junto a su familia, que el año que entra sea de mucha prosperidad para cada uno de ustedes, que ojalá tenga más positivismo para ustedes y para su familia, que el Señor los bendiga y besitos para todos. ¡Felices fiestas! ¡Bye! Hola gente, ¿qué tal? Bueno, soy Volkex y el día de hoy vengo a desearte un feliz año nuevo. Y además vengo a darte todos mis buenos deseos para el próximo año. Espero que te vaya bien. ¡Chao, vela! Muy buenas mis croquetitas dulces. Espero tengan un excelente año nuevo, que la pasen excelente con su familia. Espero que todos sus proyectos y metas se hayan logrado. Y les mando un enorme beso desde la flojera de mi casa. ¡Adiós! ¡Hola! Mi nombre es Rachel y soy del canal Rachel Deniz. Y para este 2016 quiero desearles lo mejor del mundo entero. Espero que todas sus metas, sueños y objetivos que se vayan a proponer se cumplan de verdad en todo ámbito de la vida. En estudios, en nuevos proyectos de vida que comiencen. Quiero desearles de verdad lo mejor. El 2015 ya va a pasar, así que el 2016 tenemos que poner todas nuestras metas claras para que sea un excelente año. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y recuerden que en esta vida y en este nuevo año, nada va a ser imposible para nosotros. Tenemos que hablar sobre lo bueno, lo malo del 2015 y la reflexión que hemos aprendido. Y nuestra meta para el 2016. Bueno, comencemos con lo malo. Comencemos con lo malo. Para muchos saben que en el 2015, en el dos oportunidades, en los dos grandes, la meta de ver los cosas que suceden, tuvimos que salir de verdad. Pero nada, eso no nos impide seguir adelante, no nos impide continuar, continuar la vida. No nos impide absolutamente nada. Porque ¿saben qué? Dios permite todo con un propósito. Y cuando una puerta se cierra, porque es una más grande y mejor se va a venar. Y era necesario. Era necesario porque era insoportable. Era una cosa que ustedes no se quieran imaginar. Bueno, eso fue lo malo. Eso fue lo malo. Si bien estuve deprimida en septiembre. Septiembre fue un mes deprimente para mí por ese motivo. Pero ya, ya voy a hablar normal sobre el tema. Como si nada. Y le hablé de cual a las poquitas personas que estuvieron conmigo. Y a los que me dejaban mensajes de aliento cuando yo ponía un estatus. Diciendo que no me sentía muy bien de ánimo. Y aún sin saberlo, aún sin saberlo de lo que estaba sucediendo, estuvieron ahí presentes. Muchas gracias. Lo malo. Otra cosa mala. Mucha gente me dio la espalda. Mucha gente me dio la espalda completamente cuando más los necesitaba. Y sabían de la situación. Pero nada. Es un momento que Dios permite pasarnos para ver quién en realidad está contigo. Y el que está contigo en las malas, merece estar contigo también en las buenas. Ahora vamos a lo bueno. A lo bueno del 2015. Número uno. Un año más con mi familia, con mis hijas, con mi esposo. Tengo vida, tengo salud. Tengo muchas metas, muchas razones para seguir adelante. Número dos. Aprendí a maquillarme. Aprendí a maquillarme, por eso les hago tutoriales. Número tres. Cuando fui a Hispanisai. Hice un entrenamiento de bloggers, youtubers en Miami. Eso fue muy especial para mí. Mi viaje a Miami fue un viaje súper especial que cambió mi vida completamente. Ese viaje me cambió mi vida por completo. He aprendido muchas cosas sobre el blogging, sobre el youtubeing. He aprendido muchas cosas de todo. Número tres. Otra cosa buena. Ustedes, son más las cosas buenas que tengo que contar. Son más las buenas que las malas. Número tres. Tuve la oportunidad de participar en varias campañas. Número cuatro. Vi como mi canal de youtube y los crecimiento bastante. O sea, no tanto que digamos, o que, wow, que muchos suscriptores tienen ventas. No, no, no. A ese punto no. Pero sí para como estaba, cuando fui a Hispanisaiis. Desde que regresé eso fue una diferencia. Otra cosa buena. Conoce gente bella, gente hermosa, gente preciosa. Que forman parte de mi vida. Que forman parte de mi corazón. Que forman parte del día a día. Y eso son ustedes, mi gente. Y lo quiero, lo quiero, lo quiero. Mucho, 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 mucho. Esa es una cosa buena que me ha pasado. Reflexión. Aprendizaje. ¿Qué le puedo decir? Que Dios sabe por qué hacer las cosas. Que cuando una puerta se hiciera, se abre. Que veamos lo que veamos. Que veamos la tormenta. No debemos detener. Que debemos seguir adelante. Otra vez yo le puedo decir cosas de aprender. Que muchas veces Dios te pone cosas en el camino para que tú veas quién en realidad está contigo. No te enojes quién te dejó, quién te abandonó. Y claro, nuestra humanidad nos molesta. Pero Dios nos permite ver quién en realidad estuvo con nosotros. Otra reflexión aprendida. Que el cielo de los valientes, solo los valientes lo arrematan. Por eso le quiero decir que sean fuertes y valientes. Que luchen por su meta, que luchen por lo que quieren, que no se rindan, vean lo que ven. Esa es la reflexión que les puedo dar. Metas. Metas para el 2016. Cosas nuevas para mi canal. Si, vienen más cosas, más cosas entretenidas, más tutoriales de paquillaje, más tutoriales de postres, que se tienen un finito y abandonado en lo de repostería. Más review de producto, más campaña, más videoblogs, más entrenamientos. Quiero tomar también un curso para tener mi diploma de Makeup Artist. Ese es uno de mis planes y ya lo estoy planeando completamente. Esa es una de las metas. Otra meta. ¿Qué otra meta le puedo? Sacar adelante mi negocio de prendas. Sacar adelante mi canal de YouTube, mis redes sociales. Ser una mejor persona cada día. Ser una mejor madre, mi mejor esposa, mejor hija. Ser una mejor prima, mejor sobrina, mejor hermana. ¿Qué me les puedo decir? Tratar a todos los demás, al ser humano, a todas las personas que están al veredor, como me gustaría que me traten a mí. Darles amor, comprensión, detalles. Estar ahí, no solamente en los buenos, sino también en las malas. Ser la persona que todo el mundo diga, me gusta estar cerca de prendas, porque prendas es sí. ¿Qué otra meta? Seguir conociendo gente bellamente hermosa, gente preciosa. Seguir capacitándome lo que estoy haciendo. Y bueno, esas son algunas de las metas. ¿Qué tengo? Algunas, algunas. Y bueno, pues eso era todo. Les pido que vamos a pasión a la de mis compañeros. Tienen enlace en la cajita de descripción. No deben de pasar por ahí. Y si pasan, díganme que prenda les envió. Lo quiero mucho, lo quiero, lo amo. Les duro una feliz Navidad. ¡Frospero año 2016! ¡Que hoy se despide el año! ¡Uh! ¡Welcome 2016! ¡Adiós 2015! Me enseñaste mucho. Y bueno, Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Un beso. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!